Fue este domingo recién pasado que el diario La Tercera publicó una extensa entrevista nada menos que al número uno del tenis nacional. Sí, aunque usted no lo crea, Marcelo Chino Ríos concedió una entrevista. En conversación con el diario, Marcelo Ríos repasó su carrera como deportista, además de su cuestionada personalidad, la relación que tiene con la prensa y su vida radicada en Estados Unidos. Fue en este último punto que le preguntaron si acaso no se había encontrado con Sergio Jaue y la respuesta del tenista fue un rotundo no. Pero, ¿sabe a quién sirvió en el extranjero? Me encontré con Mauricio Israel en Colombia. No sé si estaría bien contarlo, pero lo voy a contar igual. Tome asiento y póngase cómoda, que aquí viene la copucha sabrosa. Todos saben el problema que tuvo Israel. Y en la época de Israel, yo trabajaba en el Mega y el compadre llegaba con su autito nuevo, su reloj y sus minitas. Le empezó a ir mal, como él dice. Se lo tragó la tele. Y fue a mi casa a pedirme plata. Me pidió una cantidad bastante importante, unos 200 o 300 millones de pesos. Y yo le dije que no, porque no prestaba plata. No, ¿qué le parece que Mauricio Israel le haya pedido 300 millones como si nada a Marcelo Ríos? Igual, bien patudo, ¿no cree? Yo quiero saber si ustedes le habrían prestado la plata a Mauricio Israel. Mira, si Mauricio Israel fuera mi amigo, yo creo que sí. Pero no lo conozco. Pero con el prontuario que tiene. Sí, pero a veces son amigos. Y todo esto, en el supuesto de que yo tuviera esa plata. No soy amigo de Mauricio Israel, ni del Sino Ríos, ni tengo esa plata. Por el prontuario, no presto plata. No le prestaría, pero no sé. Bueno, no sé, pero depende de la relación. Quizás haya una relación, porque no llegue cualquier persona a pedir 300 millones sin tener una relación de amistad o de confianza. Pues yo creo, no sería capaz de... Igual son 300 millones. Y es que la pregunta no es de prejuiciosa, porque haga memoria nomás en todos los problemas que estuvo envuelto el comentarista deportivo. ¿Qué? ¿No se acuerda? Bueno, yo le refresco la memoria. Resulta que Mauricio Israel dejó el país en diciembre del año 2008. Y tras esto, se supo de la millonaria deuda de 200 millones de pesos que dejaba en Chile. Uno de los principales afectados fue su amigo, el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien fue su aval para comprar una camioneta de aparente 15 millones de pesos. Por ese entonces, esto era lo que nos comentaba Herrera. No voy a profundizar sobre el tema, para mí es un tema que ya pasó. Tampoco me gusta ser comentarista en la vida de Mauricio, así que de verdad para mí es un tema que yo dejo volar como un papel al viento. Pero los años han pasado y al parecer la respuesta de Rodrigo sigue siendo muy similar. La verdad es que yo, como te dije, ya más no voy a hablar del tema, porque ya estoy hasta acá, ya pasó, ya está superado. Así que nada, eso. Pero volviendo a la entrevista de Chino Ríos, ¿habrá sabido nuestros famosos de esta curiosa petición hecha por Mauricio Israel? Si tú crees que a mí me sorprende que le ha ido a pedir plata, no, no me sorprende para nada. Pero tampoco me sorprenden los temas de Mauricio Israel, ya yo creo que por algo él vive hoy día fuera de Chile. Él es una de las personas que yo igual recurriría si lo conociera y si tuviera esa necesidad de tanta plata, porque el Chino Ríos tiene mucha plata. ¿Y ustedes le prestarían plata a un compañero de trabajo? ¿Qué habrían hecho en el lugar de Marcelo Chino Ríos? Ay, 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 ya, chiquillo, oí que me da risa. El Felipe Abello que dice, primero tendría que ser su amigo, después tendría que ser el Chino Ríos, y tercero tendría que tener 300 millones, que alguien se acerque a pedir 300 millones de pesos, Michael. A mí lo que me parece más interesante, Mauricio como que le andaba pidiendo al mundo justamente, gente que se sabía que tenía dinero como Marcelo Chino Ríos, a lo mejor pensó que en algún momento le iba a pasar la plata, bien por el chino que no se la prestó, pero me parece interesante. Bien porque no se la habría devuelto. Claro, todavía lo estaría esperando, pero el tema de cuando se encuentran en Colombia, y lo que gatilla este encuentro, porque en el fondo, según las palabras de Marcelo Chino Ríos, ahí cuando Mauricio Israel se acerca a saludarlo, él dice, no quiero, no te acerques a mí, porque no quiero estar vinculado con un delincuente como tú, y ahí según la percepción que tiene Marcelo Chino Ríos, recién ahí la pareja de ese minuto de Mauricio Israel se da cuenta de esta situación, porque él dice que ahí le empieza a preguntar, pero ¿por qué delincuente? ¿por qué delincuente? Entonces de alguna forma como que Marcelo Chino Ríos en ese momento destapa una olla para que la pareja de Mauricio Israel, según la percepción de Marcelo Chino Ríos, conociera la verdad en ese minuto. No, pero espera. ¿No la habrá googleado nunca, Roberto? Porque fue, parece, la Fran la última que le hizo una entrevista a Mauricio Israel en Colombia, ¿no? Donde ella sabía. Sí, recuerdo, o sea, es difícil, quizás Mauricio Israel no era como Fanny que le decía googleame a las parejas antes de salir, porque quizás, por eso tampoco tenía tanto conocimiento de... Corto internet, yo creo. Pero yo creo que, de verdad, Marcelo Ríos, o sea, perdón, Mauricio Israel, si tenía, perdonando la expresión, la cara de raja de pedir 300 millones de pesos, quizás como embaucaba también a las chiquillas, quizás que le he inventado, que le decía, porque, perdón, tú pediste 300 millones de pesos, ¿para qué? Lo comentamos fuera de cámara. Si quiere comprar una casa, comprar, cantar el auto... ¿O para pagar una deuda? No creo, ¿sabéis que no creo? Yo en que sean 50 lucas. Porque piensa que quedó 200 millones de pesos, le pidió 300 al chino Río, o sea, ya pagaba las deudas y con los rociers, ¿qué hacía? Invitaba a las chiquillas de nuevo a tomar... ¿Para una casa? No, yo creo que le pagaba el banco, le pagaba el banco y seguía bicicleteando. Es que por eso... Ya o cosas así, no sé, porque esa suma es muy... ¿Tú crees que no iba a hacer? Ahora, él también, recordemos, perdón, que haga memoria, ¿sabía a quién pedirle cuánta plata pedirle? Porque le quedó, ¿se acuerdan? Que contaban que le había quedado viendo incluso un jardinero. Sí, po. Le pedía al mundo. Oye, ¿habrá sido esta la polola colombiana con la que dice el chino Río, que se encontró? Mira, encontraron ahí en el... Esa es la imagen de cuando... Esa es la última. Franca C. Agüedobro va a primer plan, o sea, va con el equipo de primer plan, ¿no es cierto?, a entrevistarlo. Sí, y también me acuerdo que mostraban algo relacionado con comida rápida, que ellos estaban como trabajando en algo que tenía... Ella tenía como una tienda de comida rápida. La de ellas. Claro. Tenía una cadena. Sí. Bueno, con respecto a esto, me parece que el chino Río tuvo una actitud correcta. Porque finalmente cuando tú le prestas plata a un amigo, pierdes el amigo y pierdes la plata. O sea, yo, por ejemplo, cuando he prestado en una oportunidad, una persona muy, muy cercana, siempre presto lo que no tengo pena de perder. ¿Cierto? O sea, cuando uno dice, pucha, igual cuando tú prestas un libro, cuando prestas lo que sea, tú dices, ya, lo presto, pero si lo pierdo no me significa un dolor tan grande como para romper nuestra amistad. ¿Cierto? Entonces yo creo que tomó una buena medida, pero igual encuentro que es duro que alguien te pida esa suma de dinero. O sea, ni aunque fuera muy íntimo, o sea, pedir 300 millones de pesos es como, aunque tenga mucha plata y 100 millones de pesos, ¿cómo es posible que le pidan eso? Bueno, pero quizás en algunas otras oportunidades le funcionó. Entonces, la desesperación en el momento que ha tenido para pedir 300 millones de pesos. Aquí tenemos una fotografía del local de Comida Rápida donde estaba él justamente con esta mujer que era la última novia y la que parece que se desayunó cuando buscó a Marcelo Chinorrío decirle delincuente. Recuerdan que también salió en la revista del Mercurio cuando él salió hablando una entrevista. Ahora, yo estoy más preocupada del chino Ríos. ¿Por qué? Por favor, a todos los hombres que nos estén escuchando, que yo sé que son muchos, por favor, si van a ir a hacerse alguna intervención en la cara, por favor, piensen bien con quién lo van a hacer porque de verdad el chino está horrible. Pero cómo. No, dale, es que mira esa cara como quedó de mal después de esas operaciones que se hizo. No se puede sonrír. A mí él me encantaba de verdad pero ahora está como una... Está al lado de Israel. Ya no está pesado. Lo que puede provocar alguien con un comentario porque él se intervino después de haber estado en Vitamina B en uno de esos programas y que la gente se gritó un poquito por arrugado, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Estuvo muchísimas críticas en un momento por su piel y todo por lo abejentado que estaba pero yo no creo me da la impresión que él siempre fue un tipo muy seguro de sí mismo de verdad que yo no sé por qué se intervino la cara no tenía ninguna necesidad él podría haberse hecho otro tipo de tratamiento pero de verdad ahora mírenlo por favor no tiene presión mira por Dios santo lo que pasa es que se nota que este tratamiento está recién hecho yo creo que hay un punto súper importante esa puede ser una foto del minuto en que terminó de realizarse el primer procedimiento y es absolutamente normal está como un chavo o burra que tú te hinchas ahora él está ahí súper estirado pero claramente esa no es la cara que tiene hoy día ahora yo me quedo ¿sabes con qué? con el momento increíble cuando él se encuentra con Mauricio Israel y le dice no me saludes porque no quiero que me vean al lado un delincuente y él le responde ¿qué? ¿un delincuente? y Chino Río le dice ¿qué te considera? ¿y tú? entonces eso lo encuentro genial creo que un hombre que independiente que a muchos le pueda gustar o no es de una línea y eso me gusta y lo que me gusta de la entrevista es que siento que se abrió completamente yo destaquí algunas frases que se manda el Chino y no sale como cuando le dijo porque a mí me dijeron que cuando Mauricio Israel le pidió la plata al Chino Río el Chino Río le dijo ¡no! ¡qué foda! dice por ejemplo me crié solo en una selva y como me trató el mundo tratando un poco de explicar por qué tiene estas salidas que de repente descolocan a todos los que lo rodean yo siento que la gente cuando lee esta entrevista puede entender un poco más la actitud del Chino Río no avalarla ¡no! incluso cuenta detalles como de que su hija ahora la encontraron súper dotada que está muy contento ¿a cuál? ¿a la mayor? a la mayor claro que en Estados Unidos la encontraron súper dotada que tiene un 118 de 120 de CI y también habla mucho de cómo él tuvo que crear esta imagen de adulto diciendo que su familia no aportó mucho en su proceso de maduración claro porque él no estaba nunca es un niño al que sus papás se atrevieron a dejarlo a salir al mundo cuando era un niño desde los 8 años 50 8 años imagínate primero felicito a la Juliana Sotela por esa niña claramente seguramente tiene relación con ella y segundo quiero decir ¿ustedes consideran de verdad que Mauricio Israel es un delincuente? sí o sea una persona que queda debiéndole sistemáticamente a todo el mundo por eso pero la justicia lo tiene lo considera lo no pues no lo considero un delincuente es que a eso voy porque en mi memoria no recuerdo que haya sido claro lo que pasa es que los delitos económicos en este país lamentablemente no consideran un crimen efectivamente tú lo estás diciendo muy bien deber dinero o sea si tú pagas un porcentaje de lo que tú debes quedas inmediatamente como libre de polvo y paja